Por todas esas veces que me puse a entrar Y yo cambié lo mío por lo que tú querías Por todas esas veces que me puse a entrar Y yo cambié lo mío por lo que tú querías Esa biche cara tiene, baby, no saben qué Esa biche cara tiene, baby, no saben qué Lo que le espera, lo que le espera, lo que le espera Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Acelero pa' ver si consigo un trasllame Quiero que lo veas, no pensamos tenerme Así demuestra que has podido olvidarme Hoy por qué no corres tú también de tu parte Pisa conmigo y deja ir al volante Que no tengo aquello nada más a buscarte ¿Por qué sacarme para atreverte? Deprisa, deprisa, deprisa Que no sea mañana Me parto la camisa Deprisa, deprisa, deprisa Que no sea mañana Que no sea mañana Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Acelero pa' ver si consigo un trasllame Quiero que lo veas, no pensamos tenerme Así demuestra que has podido olvidarme Hoy por qué no corres tú también de tu parte Pisa conmigo y deja ir al volante Que no tengo aquello nada más a buscarte ¿Por qué sacarme para atreverte? Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Yo ya no sé por qué no quiero dolerme